El ritmo es renovado y amor ¡Vaya, López, vaya! ¡Inconfusible siempre será! Mañana, ¿cómo será? Cuando ya no esté a tu lado Cuando ya no estés Frente a tus ojos, chiquita Tal vez te harán llorar ¡Salud, chicas! ¡Están tomándonos! ¡Están tomando! ¡Toma, toma! ¡Eso sí! ¡Seca, seca las lágrimas! ¡El ritmo de Dios! ¡Porque no va a liberar! ¡Si ya fue! ¡Déjame! Cuando me vaya, ¿cómo será? ¡Ahí estoy yo! Pasado cuando me aleje, ¿cómo será? Mañana cuando me vaya, ¿a qué pasará? Pasado cuando me aleje, ¿cómo será? Tal vez otros vendrán Tal vez otros vendrán Y te harán llorar Tal vez mi niña creíza Otras caras verán Tal vez otros vendrán Las chicas Y te harán llorar Y te harán llorar Y nunca lloré O por un caso Mi niña creíza En tu vida Y a otras caras verán Tal vez te harán llorar Mi chiquita linda Tal vez se burla de ti Pero yo siempre estaré ¡Respués los ancianos! ¡Jaulita! 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 Saludos para la familia Oskategui por Santa Ana de Tuzzi. ¿Dónde están aquí los Oskategui? ¿Dónde están mis amigos? La familia Oskategui toda la vida. Nos vamos a juntar a Santa Ana de Tuzzi. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Santa Ana de Tuzzi! ¿Y dónde están las mujeres? Cinturita. 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 ¡Nuestros amigos de Vito! ¡La tierra de los huecones! ¡Vito presente! ¡Ahora! ¡A ver, chicas! ¡Vueltecita, chicas! ¡A ver, chicas, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡A ver, agmpiñita de... ¡Vueltecita, chicas! ¡Jongos Bajo! ¡A ver, chicas! ¡Vueltecita, vueltecita, chicas! ¡Queremos ver la parte de su Gonzalez! ¡Queremos ver la parte de su Gonzalez! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Defencionado por ti, amada mía! ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Quiero que vuelvas junto a mi lado Por ti, amada mía Quiero que vuelvas Tengas un brazo Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Regresando por ti, amada mía Estoy llorando, enamorado Por ti, amada mía Me siento solo, abandonado Sin ti, amada mía Quiero que vuelvas Sodecito, sodecito, sodecito Inconfundibles me da mucho Los mejores Inconfundibles Incomparables Chibolitos ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Debo ser un tonto De llorar por tu amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Y ahora Debo ser un tonto Debo ser un tonto De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Y de tus amigos Mis amigos me dicen Olvio de esa mujer Y ahora La santa y madrita No voy a llorar y verme así Con todos los idiotas Perdóname, mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu amor ¡Qué lindo! Si el amor es así Y ahora No sé qué voy a hacer ¡Abrirme eso sí! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Nosotros amigos! ¡Lleva y te dejes ya! ¡Muyo Pampa! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Claro Pérez! ¡Del 5! ¡Al 9 de enero! ¡Comapata en Cerro de Pasco! ¡Y nuestros amigos! ¡El Mascoto! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la vida! ¡Arriba la cerveza! ¿Dónde? Los cheleros, los cheleros ¡Se emborracho por tu amor! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Claro Pérez! ¡Pero sí llorada! ¡Sí llorada! ¡Jahil! ¡Amado Gansaya! ¡Lay! ¡Ratiana! ¡Iber! ¡Y los matamos todos! ¡Wilson! ¡Arriba! ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Contra la chelita! ¡Contra la chelita! ¡Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Me emborracho por tu amor! ¡Me emborracho! ¡¿Cómo dice él?! Olvidar ese amor que me engañó ¡A la chela arriba! ¡A la chela arriba! ¡Se emborracho por tu amor! ¡Se emborracho! Olvidar ese amor que me engañó a mí ¡Eso! ¡Abró! ¡Todo con la cervecita! ¡Valcamayo! ¡Se emborracho por tu amor! ¡Toda la vida! ¡Salud! 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 ¡Como dice él! ¡Pus! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vámonos a mis amigos! ¡Se voy a... ¡Ay, ay, ay! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche yo me emborracho por ti, mi amor! ¡La gente de Waring! ¡Dice el bicho! ¡Tarra! ¡Pero llega! ¡Todo llega en su momento! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Aimas! ¡Dえて la tormenta! ¡Ese oye! ¡Dice el bicho! ¡Ya! ¡Shirt! ¡Dice el bicho! ¡Está noche! toda la noche esta noche yo me borracho cuando esté bien borracho, cuando esté bien tapado, llévame cargado llévame cargado cuando esté bien borracho cuando esté bien tapado llévame cargado, llévame cargado ¡Eso! ¡Qué rica están las empresitas! ¡Vamos a volar! ¡Edilberto Aquino! ¡Julian Aderón! ¡Eso sí! ¡Con mucho granito! ¡En el escenario! ¡Centro Musical Pumapata! ¡Los Pioneros! ¡Y tu amigo Elio Minaya La Bala! ¡Eso! ¡Aquella tarde! ¡Cuando te conocí! ¡Tú te ibas a jugar! ¡Era en la misma esquina! ¡De mi barrio! ¡Eso sí! ¡Como dices! ¡Y llegaste tú! ¡Tú a mi vida! ¡Oye Kelly! ¡Eso! ¡Eso! ¡Como dices! ¡Lo cantamos todos bien fuertes! ¡Como dices! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Fioneta! ¡Como dices! ¡Eso! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Aquel día tarde! ¡Qué confundir! ¡Yo estaba sentado! ¡En la placita! ¡De mi pueblito! ¡Aquel día tarde! ¡Yo estaba sentado! ¡Como dices! ¡En la placita! ¡De mi pueblito! ¡De mi pueblito! ¡Y llegaste tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú a mi vida! ¡Y llegaste tú! ¡Tú! ¡Tú a mi vida! ¡Como dices! ¡Aquí! 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 en la vida. ¡Eso! ¡Jubel Jara! ¡Jadi Jara! ¡Centro Musical con a patas los pioneros! ¡Y tu amigo Elio Minaya Gavala! ¡Eso! ¡Llegaste tú! ¡Llegaste mi vida! ¡Me cambiaste por completo! ¡Ahora soy feliz! ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no? ¡Allá! ¡Por fin! ¡Están despertando! ¡Caldito Rojas! ¡Eso! ¡Una vueltecita. ¡Sensual! ¡Una vueltecita! ¡Sensual! ¡Otra vueltecita! ¡Sensual! ¡Eso! ¡Se nos voló! ¡Allá! ¡Eso! ¡Y ya se viene la ceremonia! ¡Eso sí! ¡Llegaste tú! ¡A mi vida! ¡Oye! ¡Contentida! ¡Dónde están y bailamos! ¡Y bailamos todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los brazos hacia arriba, los brazos hacia arriba, hey, 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 eso, lo vamos, eso, sigue, sigue, muere, muere, muere todo, eso, y dale, los cioneros, centro musical Pompapata, y tu amigo Leo Minella, le decimos gracias, muchas gracias, pronto nos veremos, en cualquier punto del Cerú, ee, hey, 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 yo vamos, yo, yeah, muchas gracias, Fuertes las palmas Hay cariño o no hay cariño Muchas gracias Muchas gracias Centro Musical Pama Fata Los Pioneros Y tu amigo Leomina y Alavala Le decimos muchas gracias Sigan compartiendo, sigan disfrutando Porque esto se va hasta las 5 de la mañana Muchas gracias Bye, 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 bye Amén